Sabemos que DCW es muy dada a expandir los universos de sus series que mejor le funcionan, así que tan solo era cuestión de tiempo que se plantís hacer un spin-off The Walker. El equipo creativo detrás del reboot The Walker, Rangier de Texas, la mítica serie de los 90 en la que Chuck Norris se dedicaba a repartir justicia y tortas a partes iguales, se ha puesto manos a la obra y está desarrollando una serie precuela, si es que se puede denominar así, que tiene como título provisional Walker, Independence. Independence, escrita por Seamus Fahey, Walker, Independence estará ambientada a finales del siglo XIX y seguirá a Abby Walker, una acomodada bostoniana cuyo marido es asesinado ante sus ojos mientras viajaban hacia el oeste. En su búsqueda de venganza, Abby se cruza con Holt Rawlings, un pícaro adorable en busca de su razón de ser. El viaje de Abby y Holt los conducirá hasta Independence, Texas, donde se toparán con un buen puñado de residentes eclécticos y diversos residentes que huyen de sus propios pasados problemáticos y persiguen sus sueños. Su nueva familia recién encontrada luchará contra el mundo cambiante que los rodea, mientras se convierten en agentes del cambio en una ciudad en la que nada es lo que parece. No está claro qué relación guardarán estos a Abby Walker y Holt Rawlings del 1800 y pico con Abelín Walker, Maoli Hagan, y sus hijos, Cordell Walker, el personaje interpretado por Jared Padalecki. Y protagonista de la actual Walker y Liam Walker, Keegan Allen, así como con el mejor amigo de Cordell, Holt Rawlings, Matt Barr. De hecho tiene toda la pinta de que eso será lo de menos y que se trata simplemente de una cuestión de marca, pero habrá que esperar a ver la serie para comprobarlo. ¡Vamos a probarlo!